La Guardia Civil ha detenido en Elche, Alicante, a 13 integrantes de una red que habían cometido más de 200 delitos de estafa ofertando falsos productos de compra-venta y alquileres de viviendas a través de Internet. Se han intervenido dos vehículos y un laboratorio completo en el que se fabricaban las documentaciones falsas. La organización publicaba anuncios de diversos productos ficticios acompañados de fotografías con alta calidad en webs de compra-venta de segunda mano. Cuando las víctimas contactaban con ellos acordaban el ingreso en una cuenta bancaria, pero la víctima nunca recibía el artículo por el cual había pagado. En otras ocasiones, utilizaban el giro postal o empresas intermediarias creadas por ellos mismos. De forma similar, publicaban en las webs de alquiler de viviendas anuncios de pisos muy atractivos a bajos precios, con fotos reales obtenidas en Internet. Cuando el posible cliente quería ponerse en contacto con el propietario, solo le ofrecían la posibilidad de hacerlo por correo electrónico, a través del cual acordaban el ingreso en una cuenta bancaria. Los perjudicados se presentaban en la vivienda alquilada, incluso en Holanda o Alemania, y comprobaban que habían sido estafados. Las víctimas de la vivienda alquilada, incluso en la vivienda alquilada, incluso en la vivienda alquilada, o alquilada, o alquilada, o alquilada. CC por Antarctica Films Argentina